¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 suyo, tráeme aún otras las hijas, y él le dijo no hay más las hijas entonces, censó el aceite vino luego ella y lo contó al galón de Dios el cual dijo, ve y vente el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivir de lo que queden Padre, en el nombre de Cristo en esta hora Señor le amamos a ti Dios mío porque sabemos de que usted nos pasa por alto las acciones generosas de cada uno de sus hijos Padre Pedro, en el favor de Dios mío entendemos Señor que usted siempre orará a favor de aquellos que acuden a usted con fe y perseveran en una oración limpia y sincera Señor Espíritu Santo de Dios, enséñanos hoy a través de esta mujer, Dios mío queremos aprender las virtudes de esta viuda Señor en este día Dios mío apreciar el valor de la fe y la perseverancia para haber realizado el milagro en nuestras vidas en el nombre de Jesús ayúdenos a mantener Señor nuestra fidelidad a Cristo a pesar de todas las circunstancias que podamos estar viviendo en el nombre de Cristo Jesús amén, 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 amén aleluya le pido al Señor en esta hora que reciba esta palabra no solamente en su mente y en su corazón sino en su espíritu aleluya que su espíritu pueda ser edificado que su espíritu pueda ser nutrido en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús podemos ver aquí un caso muy patético si se quiere la semana pasada se estuvo hablando también de una mujer viuda en Jerusalén existían las viudas así como no existen hoy en día de hecho había leyes en el pueblo de Israel Dios dio leyes para las mujeres para las viudas específicamente había leyes que las protegían y las guardaban a ellas vemos aquí el caso de una mujer una gente pobre porque vemos el caso de esta mujer que tenía acreedores había una persona a la que ella le debía su marido vemos acá su marido había muerto y esta mujer quedó endeudada vemos aquí esta mujer que tenía varios hijos porque dice el acreedor vino para llevarse a dos de mis hijos quiere decir que habían varios en la antigüedad en el tiempo de los patriarcas en el tiempo del antiguo testamento esto era una ley cuando alguien hacía o tenía una deuda podía pagar con la vida de la misma persona yéndose como esclavo o dar alguno de sus hijos como esclavo esto también era el tiempo de Abraham en el tiempo de Job y todo esto pero en la ley en la ley que Dios le dio a Montes puso ciertas vamos a decir regulaciones puso cierta restricción ¿por qué? porque la gente tomaba prestado y no pagaba si usted pensaba que esto era solamente en este tiempo pues no la gente en aquel tiempo también tomaba prestado y no pagaba ¿qué hizo el Señor? y eso usted lo puede leer que de Deuteronomio capítulo 15 que está específicamente esta ley de pedir prestado es decir si al cabo de cierto tiempo uno me pagas entonces voy a venir o tú te vas como esclavo o me llevo algo muy preciado para ti me puedo llevar a tu hijo como esclavo y esto regulaba que la gente pidiera prestado y no pagaba dígame usted ¿quién iba a pedir prestado y no iba a pagar si se iban a llevar a los hijos? bueno no sé a menos que los hijos fueran no sé qué que quisiera que se los llevaran ¿verdad? pero de pronto dígame usted que mi neta pide prestado y diga tranquilo si no le pago le doy a Víctor como parte de pago uy y Víctor se le paga o le dice no mamá paga la deuda ¿ah? imagínese no entonces en la ley estaban ciertas regulaciones para que la gente no pidiera prestado y no pagara déjeme decirle que la deuda trae ruina y trae miseria a nuestras vidas Dios que es tan sabio en su pueblo usó todas estas reglas para que la gente no se aprovechara ¿sí? porque en toda la época ha habido gente aprovechadora y también se aprovechan de la necesidad de otras personas pero esto era en la antigüedad vemos ahí un acto muy bondadoso de parte del profeta Eliseo cuando esta mujer viene a él que viene desesperada viene diciéndole mira tu siervo uno de la comunidad de los profetas ha muerto y tu siervo temeroso de Jehová tú no conoces tú no sabías tú sabías quién es viene la mujer angustiada si nosotros también nos haces angustiado con alguna deuda algo que pagar imagínense usted que esta mujer vamos a decir estaba entre la espada y la pared o me pagas o me llevo a dos de tus hijos como parte de pago que tremendo ¿verdad? que tremendo tener que decidir pero esta mujer fue al sitio indicado fue al lugar indicado fue a la persona indicada fue al hombre de Dios fue al profeta de Dios en la antigüedad el profeta hermano era la voz de Dios el profeta hermano se levantaba en medio del pueblo y hablaba y el diólogo decía amén porque el profeta hermano daba palabras de Jehová claro había profetas que no hablaban palabras de Jehová pero el profeta de Dios era la voz de Dios era el que hablaba en la antigüedad Dios venía y posaba su espíritu sobre una persona y esa persona hablaba en nombre de Dios y todo el pueblo obedecía a la voz del profeta podía estar aún en el tiempo de los reyes como lo que estamos viendo ahora en los libros que estamos leyendo y podemos ver que aún hay reyes pero también hay profetas y aún los reyes consultaban al profeta porque necesitaban escuchar la voz la guía y la dirección de parte de Dios a través de esos signos aquí en la tierra Dios sigue teniendo profetas Dios sigue aunando mis amados hermanos pero yo no a través de una persona porque ahora el Espíritu Santo de Dios no viene solamente a una persona sino que es derramado en nuestras vidas viene a ser en nuestras vidas templo y morado del Espíritu Santo de Dios así que el Espíritu Santo de Dios mora en su vida no es una persona específica y usted también déjeme decirle que usted también tiene palabra de Dios usted también es una persona usada por Dios gloria al Señor vemos acá hermano esta mujer hermano en que momento nos toca la dificultad el problema a nuestra puerta muchas 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 oportunidades vienen situaciones a nuestras vidas vienen problemas a nuestras vidas algunos niños se enfrentan problemas los jóvenes enfrentan problemas en esta vida hay alguien aquí que nunca ha pasado por alguna situación difícil hay aquí alguien que nunca haya tenido un problema o que el problema nunca haya tocado en su pueblo todos miren el que tiene al lado ese también ha pasado alguna situación por ejemplo esta mujer hermano tenía un grave grave problema su esposo estaba muerto y se murió sin pagar la deuda se fue como decimos en criollo se fue con la cabulla y la papa el hombre se fue con el cable pelado no pagó la deuda que tenía y la deuda la asumió su esposa y sus hijos en la antigüedad había esclavitud hoy en día no hay no existe ya no ya esto fue abolido ya no existe esto de la esclavitud pero aún no hay personas que prestan dinero y hay normativas que regulan y rigen estas situaciones de prestar dinero para esta viuda hermano para esta mujer que ya no tenía esposo que se llevaban sus hijos representaba la muerte para ella ¿por qué? porque a ella no tenía esposo ¿quién iba a mantenerla? sus hijos y al llevarse a sus hijos su esposo murió y al llevarse a este creedor a sus hijos representaba la muerte para ella representaba hermano vivir de misericordia de otros representaba hermano tener que vivir bueno así como vivía Noemí y Ron que la mujer mandó a su a su nuera a que fuera a los campos y lo que caía lo que los celadores dejaban que cayera recogían para su sustento es decir hermano llevarse a sus hijos representaba vivir de lo que otros pudieron dejar por misericordia era una situación de pobre diga del que tiene al lado esta mujer estaba en una situación grave a lo mejor usted y yo también nos hemos visto en situaciones grandes también como esta mujer nos hemos visto entre la espada y la pared también como esta mujer nos hemos visto hermano que vamos sabiendo que hacer tal vez nos tenemos a una persona de la puerta diciéndome mira dame a tu hijo pero si hermano muchas veces por amenazas muchas veces hermano no se duerme por la angustia la desesperación de lo que está pasando del problema que está pasando tal vez es una enfermedad tal vez es una catástrofe pero situaciones difíciles se presentan a todos pero vemos hermano que esta mujer como bien la semana pasada se decía el profeta era un hombre que caminaba que iba recorría lugares sitios y donde él pasaba hermano la gente aunque él no hablara la gente conocía que era un varón de Dios la gente conocía que el que pasaba era un varón de Dios elisema era conocido como un varón de Dios un hombre en el cual Dios se glorificaba que bendición que a nosotros nos podamos conocer hermano como hombres y mujeres de Dios no importa si hablamos mucho no importa si hablamos poco no importa hermano que nosotros tengamos un ministerio hermano que nosotros nuestra vida refleje a Cristo que nuestra vida pueda reflejar y que los que están a nuestro alrededor cuando necesiten una palabra así como la mujer puedan decir vaya a ir a mi casa de mi vecino vaya a ir a pedirle a mi vecino una oración vaya a ir a decirle porque estoy pasando un problema porque estoy angustiado y que se dirijan al lugar correcto porque la presencia de Dios es lo que está con usted la presencia de Dios se olvida en el cielo aleluya no todo el mundo va a jugar correcto porque cuando sucede algo la gente sale corriendo y dice voy a ir a donde el grupo para que me he hecho un romanzo para que me hagan un despojo para que me quiten la rama ¿cómo se llama el mal de ojo? las malas vibras el agua la gente dice tantas cosas voy a ir allá y le creen más las cuatro ramas que el grupo le da que a lo mejor es malo hijo como Gil pasó no todo el mundo hermano va al lugar correcto no todo el mundo hermano llega al hombre a la persona correcta pero esta mujer hermano creyó diga conmigo creyó y obedeció creer y obedecer el mal de la mano diga conmigo creer y obedecer el mal de la mano no hacemos nada con creer y no obedecer no hacemos nada señor yo creo pero no te obedezco no hacemos nada la fe sin obra es muerta tenemos que creer y obedecer porque el creer y la obediencia van de la mano para vosotras poder ver esos milagros porque Dios todavía en este tiempo hace milagros nadie me va a venir a decir a mi que Dios no hace milagros Dios hace milagros su prioridad no son los milagros su prioridad es reconciliar al hombre con Dios esa es la prioridad de Dios aquí que el hombre vea que el hombre pueda que el hombre y la mujer por su pueblo vengan a él y se arrepientan y haya una reconciliación con el Padre celestial pero sin embargo Dios hace milagros seguimos creyendo en un Dios que hace milagros porque si los hace los hace para afirmar nuestra fe para aumentar nuestra fe para motivarnos a seguir a continuar yo soy testigo como dice la canción yo soy testigo del poder de Dios y a mi nadie me va a decir que Dios no hace milagros porque yo soy un milagro de Dios pero tenemos que creer díganle que tiene al lado tenemos que creer pero también díganle al que obedecer esta mujer fue Eliseo pudo haberle dicho porque Eliseo hermano Dios hace milagros a través del profeta así como lo hizo con Eliseo con Elías y con muchos otros y el profeta pudo haberle dicho ve a tu casa y allá vas a conseguir una porción de dinero y págale no el profeta le habló y hubo una acción de parte de ella el profeta le dijo declarame que tienes en tu casa y ella le dijo no tengo nada no tengo nada así le dijo declarame que tienes en tu casa y ella dijo tu sierva no tiene casa sino una vasija de aceite ella lo dijo así como no tengo nada sino simplemente este poquito de aceite así como ella misma menospreciando lo que tenía en casa hermano Dios de las cosas insignificantes vas a denombrar Dios hermano no trabaja con lo que tiene el otro a veces nosotros estamos viendo lo que tiene el vecino en su casa no es lo que tiene el vecino es lo que tienes tú es lo que tienes tú no es lo que tiene el vecino es lo que tienes tú no me aprecio lo que tienes en tu casa a Moisés ¿qué le dijo a Moisés? Moisés ¿qué tienes en tu mano? una barra y con esa barra no logró milagros a David ¿qué tenía David en su mano? una otra una lo que nosotros llamamos aquí una china pues vamos a decirlo para sí bueno aquí yo lo conozco como una china no sé si alguien lo conoce no una china chilita una folga exactamente y no hizo milagros otra vez a David no con una sola piedra no derrimó gigante y ahí con una espada le cortó la cabeza y derrotó a uno de los más grandes enemigos en ese entonces el pueblo de Israel ¿qué tienes en tu casa? te dice el Señor hoy no menosprecies lo que tienes en tu casa hay personas que dice yo quiero tener un empleo yo quiero tener un emprendimiento y yo quiero tener ¿qué tienes en tu casa? empieza con lo que tienes en tu casa empieza con eso que tal vez para ti es poco pero en la mano de Dios es mucho en la mano de Dios es poderoso en la mano de Dios hermano todo se multiplica aleluya pero empieza con lo que tienes en tu casa lo que tienes en tu casa ¿qué tienes? porque ella sí tenía y el Señor a todos nos da calientos y a todos nos la donan así que usted no me venga así es que yo no tengo nada eso es mentira eso es mentira hay que los muchachos que bonitos cantan yo no canto pero usted ora intercede visita a un enfermo predica a lo mejor usted la canta pero usted se llega al necesitado da una mano amiga es operador no me venga a decir que no tiene porque no se para con un micrófono predicar a lo mejor usted es la mejor persona que cocina a lo mejor es la mejor persona que puede limpiar a lo mejor es la mejor persona que puede recibir a alguien en la puerta no me venga a decir que no tiene algo si tiene si tiene que usted no lo sepa en ninguna cosa pero si lo tiene si tiene talento de parte de Dios este hombre le dijo declarame que tienes en tu casa no tengo nada solamente vengo por allá vengo una vasija y hacemos y el hombre le dijo bueno ve y pide de prestado vasijas a tu vecino no pocas no en otra versión dice tienen muchas vasijas prestadas todas las que ella pudiera conseguir le dijo todas miren que fue la relación tenía ella con sus vecinos que sus vecinos les prestaran las vasijas porque si en otro vecino no bueno si hubiera sido un vecino venezolano le dice te presten las vasijas pero ¿cuánto es para eso? pero los vecinos le prestaron dice que en su casa después ella llegó inmediatamente accionó le diría a sus muchachos vamos aquí a a hacernos un poco ¿verdad? de la historia le digo bueno muchachos el profeta me dijo que consiguiera la silla así que vámonos denle empleo y toquen todas las puertas ahí de los vecinos díganle que me presten la vasija que yo después se las voy a devolver que no se preocupen tranquilo díganle a los vecinos que no se preocupen vámonos tú te vas para acá tú te vas para allá tú no tocas esta puerta yo ando para allá inmediatamente hermano se hicieron de un montón de vasijas la Biblia no dice cuándo pero si dicen muchas muchas vasijas muchas todas las que pudiera conseguir y dice la palabra que ella se fue ¿verdad? la viuda creyó la viuda obedeció a la palabra del profeta hasta que la última vasija que el malo se llenó y ella le dijo a uno de sus hijos le dijo pásame otra y le dijo mamá la vasija se acabó en ese momento el aceite se acabó se acabó ella creyó y obedeció diga conmigo creyó y obedeció amados amados la fe es la medida de desatar la bendición de Dios la fe es la medida de desatar la bendición de Dios aquí y el malo tuvo una cantidad de bendición recibida por ella hermano tremendo pero eso fue proporcional a la fe si ellas hubieran conseguido cuatro vasijas déjenme decirles que cuatro vasijas llenas pero como el profeta le dijo ven y buscan muchas ella fue y buscó muchas y por eso muchas ¿cuál es tu medida de fe? ¿qué estás creyendo tú? ¿qué tan grande? ¿qué tan pequeño? ¿estás creyendo tú? ¿cuál es esa medida de fe? de acuerdo a tu fe el milagro que vas a recibir es de acuerdo a tu fe no es de acuerdo a tu fe es de acuerdo a tu fe si yo pregunto ¿cuántos esperan tú recibir milagros? todos decimos bien todos esperamos recibir pero el milagro que vas a recibir tú es de acuerdo a tu fe no es de acuerdo a la mía yo puedo creer por ti pero esto no se trata de creer grupal se trata de creer de manera individual el milagro que yo voy a recibir es de acuerdo a mi fe cuando usted me vea un día que yo estoy por ahí caminando con una prótesis que no tenga que necesitar la muleta ni la silla de rueda usted va a beber a tu fe de otra vez de acuerdo a mi fe aunque no se les devoran por mi pero lo que yo es de mi fe mi milagro va a suceder de acuerdo a mi fe sin embargo sucede o no sucede yo sigo haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer porque es su propósito y que se va a cumplir no se trata de mi se trata de él pero lo que nosotros recibamos es de acuerdo a nuestra fe queremos decirle al Señor Señor ayúdenme yo quiero también una fe obediente una fe obediente una fe obediente Señor que yo pueda creer pero también pueda obedecer para que esa bendición se pueda desatar mire esta mujer hermano esto que el profeta le dijo a esta mujer le dijo pero vete le voy a decir aquí dice entra luego en el versículo 4 dice entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en toda la vacina y cuando uno esté llenado ponla aparte le dice entra luego y enciérrate tú y tus hijos me lleva al pasaje de Mateo 6 6 cuando dice más tú cuando dores entra en tu docento y cerra la puerta ahora tu padre en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará el público esta mujer hermano esto fue una conversación así mujer y profeta mi marido se murió que quieres que te haga la mujer que tienes en tu casa con tu nada una vacina bueno ven y le prestamos a los vecinos y entra tú y tus hijos ella fue y yo no lo vacía ella no le dijo vecino vengan a la casa para que vean el milagro que va a suceder no ella se fue ella y sus hijos cerrada la puerta e intimidad con sus hijos aquí se fue ella conocía hermano quien era el liceo ella conocía ella sabía que algo iba a pasar algo hermano ella no sabía ni qué pero ella sabía que algo iba a pasar ella fue viendo como vamos a ver con el celular y vamos a grabar el milagro no hermano no hay nada de eso es lo secreto y Dios hermano la reto de peronzo en público en público ni siquiera el profeta estaba aquí diciéndole ahora muchachos pasa la otra vacía porque si yo no estoy aquí presente no se va a hacer el milagro no fue solamente hermano la fe de esa mujer la fe tampoco ella empezó la biblia no relata que ella empezó a decir empezó a echar y le dijo ¿cuánto aceite queda? no todavía queda un poquito bueno pasa otra vacía ¿y cuánto aceite queda? pasa la otra vacía no ella empezó a llenar 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 el aceite no se terminó antes se terminó cuando todo estaba lleno que importante que nosotros hermanos podamos tener ir como esta mujer saber que algo va a suceder pero necesitamos ir a esa presencia necesitamos ir Dios siempre anda con nosotros y la presencia de Dios está con nosotros pero tener ese momentito ese tiempito con nuestro Padre esa vez ese momentito que el Señor le dijo cuando tú ores venga tu aposento y cierra la puerta a lo mejor usted me dirá pero mi casa no tiene puerta no importa es que no tengo un aposento no tengo un lugar dedicado mire hermano donde usted ore donde usted busque donde usted tenga ese tiempo donde usted le diga Padre aquí estoy donde usted le diga Señor aquí estoy Señor estoy creyendo Señor estoy obedeciendo Señor aquí estoy rendido Señor a tu voluntad haz tu voluntad Señor yo quiero hacer tu voluntad revela lo que quiero hacer ese momento hermano con el Señor es necesario ese momento porque uno se levanta tarde y el día no le alcanza y si se levanta temprano tampoco usted se levanta 10 minutos tarde no le alcanza el día todo el día lo pasé por 10 minutos pero si usted se levantó quería orar es igual y tampoco le rendiría es necesario disponerse es necesario dígale el que está en el lado entra en tu consenso cierra la puerta y lora a mi Padre en la sufrimiento muchos queremos ver cosas grandes mire Jesús mire el libro de Jesús ¿qué hacía Jesús? Jesús se retiraba dice la palabra usted lo puede leer en el Evangelio se retiraba a los montes claro usted no se va a ir a la montaña peligroso ¿a quién? ¿por qué? pero se retiraba y cuando Jesús se retiraba entraba en esa comunión absoluta con el Padre y cuando venía sucedían milagros prodigios enfermos eran sanados endemoniados eran liberados letrosos sanados muertos resucitados muchas veces queremos ver todo en lo público pero primero hay que ir a los secretos diga conmigo primero hay que ir a los secretos primero hay que ir a los secretos ¿por qué hermano? ¿por qué a los secretos? porque en los secretos uno puede derramar su corazón en los secretos allí no hay nadie que le esté escuchando sino Dios y usted allí en los secretos usted puede poner su corazón sin ningún tipo de vergüenza sin ningún tipo de pena usted puede decirle Señor aquí estoy y usted puede abrir su corazón y usted puede decirle a él todo lo que siente todo lo que usted quiere decirle allí está el Padre allí está el Padre gloria a Dios la obediencia mis amados atrae la unción de Dios mira mi Dios la obediencia atrae la unción de Dios mira lo que hizo la obediencia de esta mujer al momento que esta mujer que dio hermano y obedeció inmediatamente el milagro se accionó hubo ese milagro para él todas las vasijas si hubieran 50 vasijas las 50 iban a ser llenas si hubieran habido 200 200 yo no sé cuántas había no sé si fueron mil vasijas yo no sé cuántas vasijas había pero había muchas y su obediencia atrajo esa obediencia atrajo esa bendición esa unción de Dios a su casa probablemente el aceite que ella tenía era aceite de oliva no era aceite otro tipo de aceite porque en el medio oriente de por sí son productores de aceite de oliva de muy buen aceite de oliva y lo más probable es que ella tenía era aceite de oliva en su casa el aceite de oliva se usaba para cocinar pero también se usaba como combustible para las lámparas anteriormente había lámparas de aceite ellos le ponían aceite y encendían y había luz allí en su hogar entonces ella tenía ese aceite podemos ver que ella no dijo no le puso reparos al profeta en decirle pero me voy a quedar sin luz en mi casa o me voy a quedar sin aceite para aderezar mis ensaladas no le dijo nada de eso simplemente ella creyó en la colección y eso atrajo la unción de Dios el número de vasijas hermanos que reunieron fue el inicio de su fe solamente fue el inicio de su fe yo me imagino hermano a aquella mujer llenando de una vasija y ponme más vasija y ponme otra vasija y ponme otras y ponme otras y ponme otras hermanos y vendiendo todo aquel aceite hermanos eso es algo que de un poquito es algo extraordinario que de un poquito haya salido tanto que de tan poco de tan poquito hermano Dios haya multiplicado y esta mujer haya tenido no solamente para pagar su deuda porque el profeta le dijo ven vente cuando estén llenas le dijo cuando las vasijas estuvieron llenas dijo mi hijo suyo tráeme una vasija y le dijo no hay más vasija entonces eso es el aceite vino ella luego y lo contó para donde Dios el cual dijo ven y vuelve vente el aceite y paga tus acreedores y tú y tus hijos vivís de lo que querés ella regresó a donde él me imagino maravillada asombrada de lo que había pasado y le dijo las vasijas ahí se llenaron increíble las vasijas tanto las llenas ahora estaba esperando ver qué era lo que iba a pasar y él le dijo pero ahora ve véngelo después que tú lo vengas para los acreedores ya no se tienen que llevar a tus hijos y con lo que te va a quedar vive de eso o sea mire la multiplicación yo creo que usted entienda la magnitud de la multiplicación ella solamente fue a pedir hermano para pagar una deuda y Dios le dio mucho más que eso Dios no solamente le dijo el profeta no solamente le dijo bueno ahí tienes paga tu deuda y tranquila que tus hijos trabajen y te mantengas no dejaron liquidos aún para mantenerse para vivir mire lo que pasa cuando nosotros creemos y obedecemos mire la magnitud de lo que pasa Dios hermano no es un Dios ilimitante Dios es un Dios ilimitado a lo mejor usted le pide una cosa y Dios le da más a veces ni las pedí porque a mi me ha pasado a veces ni las he pedido y Dios me la da pero mire lo maravilloso que pedimos todos ella pidió para pagar solamente la deuda que era vamos a decir la angustia la mortificación que ella tenía pero Dios hermano que es un Dios sobreabundante le dio mucho más de lo que ella pidió usted puede decir amén amén que debemos hacer nosotros no limitar las bendiciones de Dios díganle al que tenga al lado no limita las bendiciones de Dios pero dígaselo con convicción dígaselo creyendo dígalo no limita las bendiciones de Dios a veces limitamos las bendiciones por falta de fe y obediencia pero no limita las bendiciones de Dios mucha gente hace la oración Señor hacen este tipo de oración no quiero riqueza no quiero pobreza solamente que damos en el pan diario hermano no limita la bendición de Dios no limita ciertamente Dios sabe de que cosa nosotros tenemos necesidad pero también Dios sabe que tienen que tener para compartir con nosotros Dios sabe que tienen que ser valioso con nosotros que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Señor del poder que actúa en nosotros Efesos 3 20 lo dice imagínese aquel que es poderoso dice para hacer todas las cosas mucho más abundantemente usted sabe lo que es abundantemente dice de lo que pedimos y algo más allá de lo que entendemos porque a veces pedimos pero ni siquiera entendemos no podemos entender hermano la magnitud la anchura la altura hermano no podemos hermano no hay un metro no hay una cantidad no hay una medida no hay medida en el mundo para pedir hermano la sobre abundante riqueza de Dios no lo vamos no lo vamos no lo hay no hay un metro lo suficientemente largo para decir en este metro lo voy a medir no hay un peso suficientemente grande para pesar no lo hay hermano no lo hay porque ni siquiera nosotros lo podemos entender ni siquiera eso ni siquiera entonces déjame no no ponga limitaciones a las bendiciones de Dios por falta de fe y por falta de obediencia no menosprecies lo que tienes en tu casa no menosprecies no menosprecies lo que Dios te ha dado el talento la capacidad que Dios te ha dado no la menosprecies no menosprecies no menosprecies tu obediencia va a traer la noción a tu casa esta mujer necesitaba este milagro tú necesitas otro milagro a los ojos del mundo a lo mejor a los ojos de los hijos de ella porque hablas de la fe de la mamá de la mujer de la viuda no hablas de los hijos no hablas de los hijos a lo mejor la mujer así como los de Noé porque Noé también creyó hablarán creyó y muchos han creído no hablan de los hijos a lo mejor los hijos le dijeron mi mamá se volvió loca a lo mejor dijeron ahora es que pidiendo vacías prestadas si porque a veces están hablando de los que están a nuestro alrededor digan eso y que vayan a todas esas vacías con ese poquito de aceite que ir a hacer será que no vayan a diablo creyéndole a lo que le dijo ese hombre ese profeta no sé hermano que dijeron en la casa pero no importa hermano lo que digan en tu casa lo importante es que creas tú lo importante es que creas tú lo importante es que obedezas tú eso es lo importante porque una sola persona marca la diferencia una sola persona que crea y obedezas pero no es la opción de Dios a la casa así que no importa lo que digan en tu casa sigue adelante amado hermano sigue adelante crees tú dile al que tiene al lado ve al que tiene al lado ve al que tiene al otro ve al que tiene atrás y dígale crees tú obedezes tú las cosas de Dios hermano no son no las podemos los milagros de Dios si en un momento los podemos tocar si pero primero para creerlos hermano eso no se ven con estos ojos físicos se ven con los espirituales y usted tiene que creer usted tiene que fe dice la palabra fe es la sentencia de lo que se espera la convicción de lo que no se ve de lo que no se ve es creer algo que aunque no esté usted lo esté viendo y usted está diciendo allí está no lo veas con mis ojos físicos pero lo veas con mis ojos espirituales eso es fe pero lo veas conmigo en el creer es obedecer hay obedecer nuestra nueva misión predicar el antiguo de Cristo a toda criatura impactando a las naciones con el mensaje de salvación somos comunidad cristiana senda de vida internacional ¡Suscríbete al canal!